Es un local que estaban inaugurando, un restaurante, y se produce una balacera. Lamentablemente, 12 personas terminaron muertas, ¿no?, a balazos. Nuestra compañera Yulisa Rivera nos había comentado esto más temprano, habían dudas respecto a si estas personas eran parte de esta celebración o solamente estaban caminando por la zona. Pero es Ayrton Duera el que se encuentra ahora en el lugar para darnos más detalles. Ayrton. ¿Qué tal, compañeras? Buenos días. Así es, hemos llegado nosotros nuevamente hasta este restaurante, La Terraza, ¿verdad?, que la madrugada se convirtió en el escenario de un crimen de sangre. Dos personas terminaron muertas. Compañeras, es un restaurante criollo, La Criolla, ¿verdad? Y como ya comentábamos más temprano, estas dos personas, justamente los vecinos nos han corroborado que se encontraban en una pequeña celebración, una inauguración que se estaba dando justamente en este local. Y vamos a caminar un poco también para mostrarles dónde es que estaban, estas dos personas, además acompañadas de otros comensales. Estos delincuentes, sicarios, compañeras, llegan justamente de la parte alta de esta avenida, la avenida César Vallejo, donde se encuentra el restaurante. Y disparan en contra, al parecer, de cuatro personas, compañera. El ataque habría estado dirigido en contra de cuatro personas. Fueron dos, en realidad, las que terminaron fallecidas, justamente que se encontraban en este lugar. Un hecho muy importante también, compañeras, es que el local contaba con cámaras de seguridad que han sido, en todo caso, sustraídas por la policía para realizar las investigaciones correspondientes. Entendemos también que estas cámaras venían funcionando y que habrían captado también el momento en que estas dos personas motorizadas llegan y disparan contra estas dos personas. En el lugar también podemos ver un poco ya lo que ha realizado la policía, que ha llegado también para acercar la zona. Vemos algunos de los guantes. Y estas dos personas han sido identificadas como Giovanni Franco Cárdenas y Jair Delgado Araujo, quienes justamente estaban participando de esta inauguración y que fueron víctimas mortales de estos dos sicarios. Los vecinos nos han referido, compañeras, que esta es la primera vez, en realidad, que sucede un hecho de sangre similar. Algunos no nos han querido declarar en pantalla por medio de represalias, pero ya nos comentaban que la zona es completamente insegura. Los robos son de todos los días, pero un hecho como este de sangre es la primera vez. Y comentarles que estamos, en realidad, muy cerca de una zona bastante comercial, entre la avenida Pachacutec y 26 de octubre. De ese lado también hay un centro comercial. Entonces, los vecinos refieren que la seguridad por esta parte es nula. Hay dos personas también que han ido a parar al hospital Cailin. Ellos están heridos. Por eso que les comentaba que, al parecer, este ataque habría sido dirigido en contra de cuatro personas que se encontraban aquí. Las imágenes también van a ser, digamos, útiles para que la policía pueda dar cuenta de qué personas, quiénes llegaron. Hasta el momento sabemos que fueron dos sicarios para atacar a estas personas. Los vecinos claramente están bastante preocupados. El negocio por el momento se encuentra también cerrado, compañeras. Ahora, sin duda, ya se llevaron las cámaras, todo lo que va a ser materia de investigación. Pero veamos esta zona también, Ayrton. Mira la pista. O sea, es una zona en total abandono, cintas aislantes por doquier, ¿no? Llegan los delincuentes a esta zona, logran escapar. Estamos hablando de que, mientras las condiciones en este lugar sigan favoreciendo a la inseguridad, se van a seguir registrando una y otra vez. Y es una zona comercial, una bodeguita, un restaurante, más hay otro negocio. Camina un poquito hacia la derecha, por favor, Ayrton. Así es, compañera Claudia, Pamela. Lo que ustedes comentaban es que se nota un poco el abandono, ¿verdad?, de las autoridades. Es una pista, en realidad, sin asfaltar y es conecta, en realidad, con una avenida principal, que es la avenida 26 de octubre, que ya les comentaba. Según nos han detallado los vecinos, incluso la motocicleta venía de la parte alta de la avenida. Y tal cual, aquí en esta zona es una zona bastante comercial. Vemos que hay bodegas, ferreterías. Justamente al costado de esta restaurante se suscita este ataque. Hay una licorería, hay una pequeña bodega, también una ferretería. Imagínense ustedes si a esa hora de la noche, de la madrugada, había niños comprando en la bodega, había personas adquiriendo servicios en la ferretería. Esto realmente hubiese sido una masacre que hubiese terminado con muchas más personas heridas. Y el lugar, en realidad, sí se nota claramente el abandono de las autoridades, porque ni siquiera la pista está asfaltada. Esto es tierra. Cuando pasan los carros, pues hay un terral. Incluso no hay tampoco rampo y muelles, lo que permite también que los autos vayan a gran velocidad, que es algo que los vecinos también han reclamado. Una pena, de verdad. Y aquí, el alcalde, ¿cuánto tiempo en abandono estará, en cuánto tiempo estará esta pista en abandono? No, ¿no? Seguro hace bastante. Y este debe ser uno de los pasivos de esta gestión, que de inmediatamente se tiene que corregir. Ahí se nota claramente que lo que ha habido es una obra, ¿no? Abandonada, porque efectivamente estas cintas están tiradas en el suelo y ahí hay también como si la pista hubiese sido picada también por máquinas y ahí lo dejaron, ¿no? A su suerte. Los vecinos también deben estar hartos de esta situación. Gracias, Ayrton. Esperemos que esta situación se pueda investigar lo más pronto posible para determinar qué fue lo que pasó y darle también tranquilidad a los vecinos. Son las 7.